Claro, de hecho ahora que lo comparaban con Hollow Knight y demás, va a ser un juego así tipo plataforma, con obviamente el lore y el universo Metroidvania, pero va a ser, vamos a darnos una idea que va a ser algo similar a Metroidvania en temas de estilo de juego, o va a, ajá. No tanto, en temas de estilo de juego y como lo podemos imaginarlo visualmente, quizás se parece más un poco a Enter the Gungeon, por ejemplo, o a The Minding of Isaac, no tanto de plataforma, lo que nosotros estamos tomando de Metroidvania es la sensación de avance, de mejora, de que cada vez, no solo yo como jugador soy mejor, sino que mi personaje es capaz de más cosas. Y ahí quizás podemos hablar un poco, como la otra mitad de la pregunta, ¿de qué trata el juego? ¿Cuál es la historia del juego? Claro. Es muy importante para nosotros esta sensación de avance, de que el personaje logra algo, porque el juego, todo va en torno al nombre, dicotomía, que fue la idea principal que se nos ocurrió. Bueno, dicotomías, dicotomías hay muchas, y queremos, y hemos trabajado en implementar muchas dentro del juego, arriba, abajo, positivo, negativo, bueno o malo. La historia del juego está inspirada en la mitología judeocristiana, específicamente en el mito de la Torre de Babel. Esta torre tiene muchas dicotomías, como lo humano y lo divino, lo angelical y lo demoníaco, lo animal y lo vegetal, y estas dicotomías se reflejan tanto en la música como en la parte artística. Entonces aquí entendemos también un poco por qué la parte artística ha sido tan complicada. Entiendo, sí. Sí, y en esta historia nosotros tenemos, bueno, nosotros jugamos con personajes terrenales, por decirlo de alguna forma, que quieren llegar a lo que está arriba, y arriba hay un deseo que puede, hay un deseo que materializa cualquier cosa, que cumple cualquier deseo del corazón, aunque suene un poco redundante. Y las mecánicas que nosotros tomamos de Metroidvania, justamente nos quieren llevar a esa cruzada que está pasando el personaje, nos quiere hacer ver que el personaje sí está avanzando en su objetivo. No solo quiere llegar a la cima por llegar a la cima, sino que tiene una meta personal, y va a tener que pasar por muchas dificultades para cumplir eso, que vale la pena arriesgarse tanto como para llegar. Sí, se va a sentir como jugador que tu personaje sí está progresando.